Música Me llamo Yanlisa Blamarca Moyano, tengo 39 años y soy africana. Música Me gusta ayudar a los compañeros, ayudar a hacer mercancía, a la jefa, a la jefa, cuando me atareas, así. Música Música Yo cojo transporte, ya sé dónde bajarme, y me vuelvo, y ya sé cómo volverme sola y cómo sé la ciudad. Música 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 Música